Hola a todos y bienvenidos a SpeedDroid y hoy les traigo una magnífica aplicación la cual nos va a ayudar a poder convertir nuestras imágenes en archivos PNG Esta aplicación más que nada la puedes utilizar en conjunto con tus editores de fotografía en los cuales puedes hacer uno que otro montaje con esta grandiosa aplicación que hoy te traigo Y que después de este video vamos a conocer todo acerca de ella Y bueno ya nos encontramos aquí en la Google Play para poder abrir esta aplicación que pues como lo están viendo se llama Background Erasin Que pues en pocas palabras sería como un borrador de imagen y pues nada esta aplicación lo que hace es eliminar el fondo de una imagen que quieres resaltar Y esa pegarla en cualquier otra imagen que tú quieras con ayuda de algún editor que tú tengas ¿vale? Nos va a crear imágenes PNG lo que significa que no va a tener fondo ¿vale? Tú puedes tomarte una foto y si quieres pegarte en un fondo pues simplemente vas a tener que pues borrar lo que viene siendo el fondo Tiene muchas herramientas muy fáciles de utilizar y pues nada complejas para pues poderlas llevar a cabo Y como ven pues esta aplicación lleva una puntuación de 4,3 estrellas y pues pesa alrededor de 2 megas Por lo cual no te va a causar ningún tipo de molestia a la hora que estés pues instalando porque no pesa nada Así que vamos a abrir la aplicación que me ha gustado bastante y pues aquí vamos a tener ya algunas pues opciones ¿vale? Es una interfaz muy pero muy sencilla en nada estética y pues nos podemos encontrar con la opción de ayuda Que es como se usa también algunas otras cosas como reportar problemas, compartir y la más importante que es load a foto ¿vale? En la cual vamos a poder elegir lo que viene siendo nuestra pues imagen ¿vale? De nuestra galería de donde la queramos tomar ¿vale? Y en esta interfaz vamos a poder seleccionar lo que queremos eliminar de la imagen y queremos pues resaltar más Por ejemplo si quieres yo tomé esta foto hace muchísimo tiempo y quiero solamente pues lo que viene siendo la botella ¿vale? Lo que vamos a hacer es seleccionarla pues en un radio o bueno este dándole un poco de margen Para poder ya después darle en done y ya vamos a poder eliminar lo que viene siendo el fondo de esta imagen Vamos a tener muchísimas cosas como por ejemplo poder hacerlo manualmente o automático Que en automático simplemente vas a llevar esto y lo vas a dejar ahí en lo que quieres que elimine Esta opción más que nada funciona mucho cuando es un fondo totalmente de un color Pero como están viendo ahí el fondo es que es una pared que no es lisa Pues obviamente no nos va a permitir poder pues eliminar lo que viene siendo pues el fondo ¿vale? Así que nosotros podemos regresar a estas flechitas y pues lo podemos hacer manual Que es lo que les recomiendo más para darle esos pequeños detalles Y pues lo que podemos hacer manualmente simplemente es agarrar lo que viene siendo pues el puntito morado Y podemos cambiarle lo que viene siendo el tamaño y también podemos pues hacer más grande la imagen Haciendo el gesto de pinzas ¿vale? Nosotros vamos a poder eliminar lo que viene siendo todo lo que queramos que no salga Bueno que se quede en la imagen como por ejemplo queremos nada más la botella Pues eliminamos todo el fondo ¿vale? Lo vamos haciendo así manualmente y es muy pero muy rápido con estas pues Lo que viene siendo estas herramientas ¿vale? Y nosotros vamos a poder pues borrar lo que viene siendo todo el fondo de una manera muy fácil y sencilla Y creo que no tiene ningún otro uso Nada más para regresarte lo único que vas a tener que hacer es darle a esto por si te equivocaste A las flechitas y si no pues le das a más Le puedes hacer más zoom con la herramienta de zoom O simplemente haciendo pinzas que es un poco más fácil de utilizar lo que viene siendo esta aplicación Y si no te quieres dejar ninguna pero ningún pues rastro del fondo Le puedes aplicar este efecto donde dice Big DG Color Y pues te va a mostrar más que nada varios cambios de fondo para que notes si te has dejado ahí algún puntito Que pues pueda dañar un poco la imagen Y como ven ya después de un rato pues pude quitarle el fondo a esta imagen Simplemente quiero que salga la botella por lo cual después de esto lo que vamos a proceder a hacer Pues más que nada podemos aplicarle el BG Color en la cual pues puedes ver si te sobra ahí algún puntito o algo así Pero creo que ya está muy bien esta imagen Por lo que vamos a hacer es darle en Done Aquí lo que vamos a proceder a hacer es como aplicarle una serie de corrección en las orillas Por lo cual entre más grande el número pues más corrección le haces Esto te sirve para por si te dejas ahí algunos piquitos de más del fondo Pues esto lo elimina así como que delinea un poco la imagen Así que yo te recomiendo que pues si lo hiciste así un poquito preciso Pues le pongas el 5 para que pues te delinee bien la imagen y pues quede mejor Para que no se vean esas como pertuberancias en las imágenes Y pues nada y ya nada más lo que vamos a tener que hacer es darle en Save Y se va a guardar la imagen como un archivo PNG Le vamos a dar en Finish Y pues ya nos va a hacer esa publicidad un poco fastidiosa Que la voy a saltar aquí en unos segundillos Pero bueno ya después de ello pues ya va a quedar lo que viene siendo Pues guardada la imagen en tu almacenamiento interno de tu smartphone Que pues vas a entrar a Galería Y esta imagen la vas a poder también pegar en algunas otras con algún editor Ya saben que la última aplicación que les traje pues será un editor de fotografía La puedes combinar muy bien con esta imagen para poder hacer ahí algunos pues un poco montajes Por ahí por este si sabes un poco de edición de fotografía básica Pues ahí vas a poder sacarle provecho Y espero que te haya gustado esta magnífica aplicación Que te va a servir de maravilla Yo te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción Que la verdad esta aplicación me ha gustado bastante Y espero que les haya gustado a ustedes Y también espero que les haya gustado este video Y que me regalen un gran like y se suscriban a este canal Yo me despido y nos vemos en un próximo video